Let's go Medellín, Let's go Medellín Seguimos en la Comuna 8, Villahermosa y yo tengo el placer de presentarles a Hugo Mejía, también estoy con Andrés, con Andrea acá vamos a hablar de música y les presento entonces, como les venía contándoles, Hugo Mejía profesor de música, él da clases aquí gratuitas desde la comodidad de su hogar a todas las personas de pronto que vivan cerca y que quieran aprender un poco de música Cuéntenos, ¿hace cuánto tiene usted este proyecto y esta capacidad, digámoslo, de enseñar música? Con el proceso llevo 35 años acá en la comuna pero viene un poquitico más atrás, viene por ahí desde hace 40 años ¿Cuántos estudiantes tiene usted en este momento? En este momento, a nivel de comuna, porque este es el grupo de mi casa, pero fuera de acá tengo otros dos grupos, son como 40 estudiantes Don Hugo ha sido no sólo como un profe, sino que ha sido un gran amigo y es amigo de la familia Todo fue gracias a un proceso de chirimía que hubo aquí en el barrio Las Estancias, en el sector de Tres Esquinas y a mí me dijeron, necesitamos una persona que sepa tocar maracas y ahí mi mamá, ay, aquí hay una niña Yo soy yo, yo también, esa soy yo Y a mi modo, no, ay, sí, ella sí sabe y me metieron y eso era música chanera y era mi primera vez y yo, ay, dele, dele, dele Bueno, y Andrés, que también lo veo aquí, que está que se habla Él está, él medio, yo quiero hablar, lo voy a poner a hablar ¿Cuánto tiempo lleva? Cinco meses ya, un día empecé, pues yo estaba ya sentado con unos amigos y escuché como que acá estaban tocando y me dijeron que estaban enseñando entonces empezamos con ese tambor, estaba enseñando el ritmo de cumbia los primeros días ya después empezó llegando más gente y ya hasta el día de hoy Me contaban también por ahí los pajaritos que hace flautas ¿Desde cuándo empezó entonces con ese proceso? Desde esa misma época, hace 35 años ya por la necesidad de hacer los propios instrumentos para el grupo porque era muy difícil conseguirlo acá en Medellín entonces la opción fue coger una muestra y empezar a ensayo, error, ensayo, error ¿Usted de casualidad empuja a carro? También Arregla matrimonio, fuera falso lo que necesite como no lo come gira Ahí está Bueno, maestro, pues ¿cómo es ese proceso? Y le explicamos aquí a la gente que nos está viendo Bueno, aquí ya estamos con esta flauta que es en PVC PVC de tubería de agua caliente Un tubo sencillito Sí, este es de tubería de agua caliente, es un tubo más finito en el PVC Sí, vamos a terminar de afinar esta flautica Esto también es modo tutorial, ¿qué se necesita? Entonces, ¿tuvo PVC de agua caliente? ¿Qué más? Una lima rotativa metálica que la vamos a utilizar en el taladro que nos va a dar el diámetro de cada uno de los agujeros ¿Tiene que ser del mismo tamaño o no? No, no pueden ser del mismo tamaño porque entonces no estaría afinada la flauta Vamos a ver cómo va Don Hugo, yo estoy aquí definitivamente, entonces encantada De verdad, de corazón se lo digo, de conocer personas que le ponen el alma a lo que hacen que lo pueden hacer con bajos recursos y que también transmiten entonces esos conocimientos Qué bueno sería también que nos dé una invitación para todas las personas que nos están viendo no sólo para que practiquen el arte de la música sino para que hagan labor social y para que le aporten a todas las comunidades desde su casa o desde su territorio Bueno, la invitación es más bien a que todos los que tenemos algún tipo de conocimiento a nivel musical, a nivel artístico Hombre, donar una o dos horitas de trabajo no nos quita nada Esto aquí estamos generando entornos protectores Estamos sacando a esos muchachos de la drogadicción, de los combos y eso no nos quita mientras estábamos en la casa viendo televisión sin hacer nada pues dediquémosle dos o tres horitas y mandarle a los muchachos Así entonces nos vamos despidiendo de Let's Go Medellín con Andrea, con Andrés, con Don Hugo un programa de la gente para la gente Recuerde que este es su programa y nos despedimos desde la Comuna 8, Villahermosa Chao, chao Chao